yo les bendiga vamos a hablar de de la moneda del del quarter de south carolina carolina del sur también tiene muy bonito diseño bueno vamos a hablar cuántos fueron acuñados carolina del sur la casa de filadelfia fueron setecientos cuarenta y dos millones quinientos setenta y seis mil casa de denver fueron quinientos sesenta y seis millones doscientos ocho mil casa de san francisco que estos son proof de colección no más fueron cuatro millones veinte mil ciento setenta y dos y el peso de la moneda de esta pesa cinco puntos sesenta y cuatro gramos así youtubers otra moneda con momento diseño y todo vamos a verla más a fondo el bueno un diseño bueno vamos a ver primero aquí el árbol como una palmera que es una palmera está muy bien diseñada muy bonito muy bonito vamos a verla Esto es como un elote Y este es un El pájaro El estado El pájaro del estado Aquí se miró muy Muy apenas Muy apenas se nota Están las yervitas Luego Que dice El estado Las palmas Ahí está el estado Que se unió También 1788 También Si nos fijamos Un poquito Ahí está Si nos fijamos Ahí está Dibujado el estado También Aquí todo esto Ahí está la línea del estado Así va Así va Así va Así va Así va Así va Muy bonito diseño También Muy Muy bien diseñado Muy bien diseñado No No cualquier Estampado Es muy bonito También este Y también Es del 2000 Y si las haya Se andan Con Searching Y las hayan En buenas condiciones Guárdenas 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 Y Algún día Van a darle Una buena feria Buen dinero Muy bonito Y Un poquito Muy bien Cuarto de dólar Cuarto de dólar United States of America Está más o menos Para el año que es Está más o menos conservado Si tiene sus rayones Y como siempre In God we trust En Dios debemos de confiar Todos Y también es de la marca de Denver De la casa de Denver Bueno Youtubers Que Dios los bendiga Hay que seguir buscando La moneda del millón A ver los míos pues En el próximo video Bye 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 Gracias.